La palabra al senador Sofío Ramírez y después de ello preguntaré si el tema está suficientemente discutido. Gracias señor presidente. Ya se ha expresado aquí, compañera senadora, senadores, se ha expresado aquí la importancia de lo que debe ser la igualdad en el derecho universal entre los hombres y las mujeres, particularmente en el caso que nos ocupa del presente dictamen de reforma al artículo sexto y el octavo en su fracción décima octava de la ley de vivienda, así también como lo señala el propio artículo cuarto constitucional sobre el derecho a la vivienda, una vivienda digna, una vivienda decorosa. Consideramos pues que es importante solicitar a ustedes que podamos dar un voto a favor de este dictamen, pero al mismo tiempo que podamos ir más allá. No nada más el derecho a la vivienda para las mujeres, sino también que se generen condiciones de ingresos, de oportunidades para sus familias. En México cada día más, cada día es más recurrente que las mujeres asumen el rol, el papel al interior de la familia como jefas de familia. La migración a Estados Unidos, la falta de empleo, donde el esposo se va a buscarle oportunidades, conlleva a una realidad que lastima, que no podemos ocultar, la desintegración familiar, donde la mujer queda al frente de la familia. Y en casos todavía mucho más difíciles, se va la mamá y quedan los hijos en condición de nietos al frente de la abuelita. Y es por eso que consideramos que la política social, la política pública en torno al derecho a la vivienda debe de tener una mayor consideración para este sector tan importante y sobre todo las mujeres en condición de marginación, de pobreza o aquellas que no alcanzan a tener un ingreso. Este dictamen habla en lo general sobre lo que debemos de aportar en favor de las mujeres, mujeres, madres, jefas de familia, pero es muy en lo general, consideramos importante y será parte de lo que podamos trabajar más adelante, que debemos de reclasificar hacia dónde va a ir la política social, particularmente en las mujeres de menor índice de desarrollo humano, las familias de más escasos recursos económicos. Me quiero referir en lo particular a la mujer rural. Aquí se habla de créditos baratos. Entiendo que es para un sector de madres de familia que tienen condiciones de un ingreso, pero en México, particularmente en las comunidades rurales, donde hay una mayor migración de los jefes de familia, ahí las mujeres no tienen acceso al crédito, ahí las mujeres no tienen acceso a poder tener una vivienda en función de lo que da el Estado como parte de la seguridad social, porque no cotizan ni en el Issste ni en el IMSS. Y es ahí también donde debemos de tener una mayor preocupación para que las instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal o los gobiernos municipales podamos hacer un esfuerzo de tal manera que podamos, de manera específica y de manera directa, atender este sector de jefas de familia que vienen de comunidades rurales. Debemos de reconocer, pues, que se ha fortalecido en gran medida la igualdad, que el Senado de la República ha aprobado leyes muy importantes como la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, el acceso a las mujeres a una vida digna, así también como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Hemos de reconocer que hay acciones afirmativas muy importantes y aquí también se ha dicho de que son las mujeres quienes lamentablemente a trabajo igual tienen ingreso desigual entre un 24% a nivel mundial y en México particularmente en un 30%. El Consejo Nacional de Población señala que el 51.2% de la población en México son mujeres y que de estas, 43 de cada 100 son económicamente activas y es por eso que consideramos de trascendental importancia que podamos aprobar este dictamen y que podamos sumarnos hoy y siempre por la igualdad como un derecho humano para todos, para los hombres y para las mujeres, pero con un sentido más humanitario para los sectores de hombres y mujeres, particularmente de mujeres, de quienes menos tienen, de quienes viven en condición de pobreza, de marginación y que esa ha sido su historia de vida de generación tras generación, particularmente la mujer rural y las mujeres de pueblos originarios. Pido pues su voto a favor del presidente dictamen. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, senador Sofío Ramírez.